Cuando no está hablando sobre sí mismo, Donald Trump está difundiendo mentiras y desinformación sobre enero 6. Y lo único peor que Donald Trump es su política. Sus prioridades de Project 2025 cortarían drásticamente los fondos para la educación, revocarían el Obamacare y quitarían el derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo. Vamos a mostrarle a Donald Trump que los Estados Unidos no se trata de él. Se trata de nosotros, nuestra libertad, nuestras voces, nuestro futuro. Puedes votar temprano en el día de las elecciones noviembre 5. Así que ve a people4.org diagonal vote y asegúrate que tu voz sea escuchada. Pagado por People for the American Way, no autorizado por ningún candidato o comité de candidato.